Bienvenidos damas y caballeros a la tierra derecha, bienvenidos damas y caballeros a esto que se llama Dreamhack Winter 2021, bienvenidos damas y caballeros al torneo más importante de Starcraft 2 que vamos a ver en este año 2021 gente, este es el torneo más importante de Starcraft 2 que vamos a ver en el 2021 el último torneo importante, gran torneo importante, el más importante de los últimos como quieran decirle gente que vamos a ver por lo menos en el año 2021, recordemos que el mundial del año 2021 va a ser en el año 2022 se lo he dicho ya muchas veces, así que están advertidos gente, este es el último gran torneo importante que vamos a ver en el año 2021 gente, es el torneo más importante de todos, el que da más plata en premio gente, etc, 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 200 mil dólares así que vamos a presentar a nuestros jugadores porque por acá tenemos nada más y nada menos que a Maru jugando con el Terran de color rojo y en la parte superior tenemos nada más y nada menos que al mismísimo Dark jugando con el Surge de color azul y les informo gente, tal como les decía al principio que ya estamos en tierra derecha gente, ¿qué significa eso? se preguntarán ustedes, significa que significa que, significa que esta partida ya corresponde a la ronda de 8, así es, empezamos ya con la ronda de 8 gente empezamos, empezamos, empezamos inmediatamente con la ronda de 8 y vamos a, vamos a ver gente, estamos en la ronda de 8, series al mejor de 5 eso es lo que significa gente, ronda de 8, series al mejor de 5 y significa gente que ya de ahora en adelante el que pierde la serie queda eliminado del torneo y no hay más gente, torneo de las reglas bien claras y bien simples el que gana pasa y el que no se va para su casa tal como nos gusta gente, por fin reglas simple, reglas bien entendibles sin over brackets, sin lower brackets, no, aquí el que gana avanza y el que no simplemente no bueno, tenemos por aquí a Maru gente, el cual va a escautear rápidamente con su VSI y tenemos a Maru en contra de Dark, ojo a con el nivelazo que tenemos ahora gente, Maru en contra del mismísimo Dark por acá jugando gente con el Terran de color rojo y el Terran de color azul respectivamente gente, vimos a Maru dominar hace unos, un mes atrás más o menos gente en el torneo de la Asus Rogue, el cual llegó a la gran final en contra de Rogue y terminó ganándole gente, a pesar de, como se llama, de haber sufrido una gran derrota en contra de Rogue a principios de año, en lo que es la primera temporada de GSL ahora, vamos a ver como le va a ir al jugador Maru ahora mismo gente porque todo, uff, depende de que logre ganar esta serie gente si es que logra avanzar de ronda o no gente porque de aquí, recordemos que nos vamos a semifinales y de ahí de semifinales a la gran final así que todavía queda, queda bastante, bastante, bastante por delante no podemos decir mucho realmente, pero veremos que tal gente Dark, otro jugadorazo tremendo que ha estado dominando, dominando bastante bestia en especial a los jugadores europeos ojo por ahí Dark, no perdiendo lo que es el, el trabajador evitando que se muera el trabajador no está mal la cosa gente pero se viene por aquí lo que son serlings por parte del jugador Dark para presionar a Maru y ojo que Maru para defenderse no tiene mucho está a punto de tener a Don Marines pero ya se terminó la creación del centro de mando vamos a ver si es que logra llevarse algo, aunque sea pum, del BCE, podría haberlo ah, no, no lo podría haber realmente metido dentro del centro de mando tendría que haber cancelado la construcción de lo que es el control orbital va a intentar subir por la rampa se da cuenta que Don Marines se va de ahí simplemente el jugador Dark mientras tanto Maru por acá también parece irse gente, llegó la Queen para defender al trabajador y por lo tanto el trabajador pudo convertirse tranquilamente en un larvario lo atrasaron bastante, cabe destacar ese larvario gente, lo atrasaron bastante, bastante, bastante vamos a ver si es que Maru puede capitalizar al respecto, esa ligera ventaja que tiene respecto de Dark gente, porque igual fue harto tiempo el que lo tuvo el que lo tuvo bastante retrasado gente, lo forzó también a gastar un poquito, poquito, poquito poquito de mineral en lo que es el bueno fueron como 12 de mineral realmente o no sí, fue muy poco el mineral realmente que gastó en el asimilador pero prácticamente nada de mineral que gastó en el asimilador por la cancelación más que nada ahora se va a ir a la parte superior va a ir directamente a la principal y vamos a ver que es lo que pasa porque Maru intercepta una Queen la Queen lo logra echar tranquilamente recordemos que estamos en 2000 atmósferas mapa mapa nuevo gente mapa como tal no es nuevo pero algo nuevo lo pusieron todavía nadie me dice que le pusieron de nuevo al mapa acaba de destacar no he visto ningún comentario que llega Pablo, esto es lo nuevo que le pusieron a 2000 atmósferas que antes no estaba nadie me dice nadie me dice nada gente, nadie me dice nada bueno, tenemos por aquí la tercera ya de parte del jugador Dark y ojito que se vienen cucarachas por parte de Dark ojo ah cucarachas por parte de Dark ojo cucarachas con parte de Dark vamos a ver que tal ya sabemos la historia gente ya se la he contado un millón de veces pero se las vuelvo a contar gente a principio de año gran final de GSL Maru en contra de Rogue y fueron cucarachas gente cucarachas que le metieron una humillada tan brutal a Maru gente perdió 4 a 1 la final de GSL gente está en mi canal si la quieren ver perdió 4 a 1 la final de GSL en contra de Rogue y con la misma estrategia se acuerdan que yo siempre les digo que nunca funciona la misma estrategia dos veces a Rogue le funcionó cuatro veces en la misma serie en contra de Maru cuatro veces se la hizo a Maru o creo que tres veces se la hizo y creo que la última la ganó con Sarlene Bailing no estoy 100% seguro porque cuatro veces y ahora me está pareciendo descabellado pero hizo la misma estrategia una y otra y otra vez y Maru no encontraba ninguna respuesta para esa estrategia gente a lo mejor de 7 cabe destacar la final bueno se muere por ahí un marín un par de marines gente lo repele rápidamente con cucarachas Maru ya sabe que hay cucarachas de camino que va a hacer Maru ahora gente que va a hacer Maru ahora se viene expansión por parte de Maru si quiera si ahí está sacando una expa tranquilamente el jugador Maru una tercera base pero que va a hacer Maru ahora gente lo que se viene no tiene nombre gente está bien complicadillo esto se vienen lo que son las cámaras de evolución y claro en un video anterior no me acuerdo en cual dije que eran las upgrades de Melela que afectaban a los lurkers pero no eran las armas las mejoras a distancia gente por lo tanto una transición buena por ejemplo de como se llama de cucas que le saquen no sé el más 2 el más 3 después transición a lurkers va a ser bastante bueno para los lurkers porque van a quedar con esa upgrade gente con el más 2 y el más 3 de ataque así que vamos a ver lo que pasa ahora mismo gente porque tenemos dos medivacs más o menos cargadas de marines acá listas para poder hacer algún tipo de rumba y hay muchas muchas cucas acá para defender pero al mismo tiempo van a tener que moverse las cucas porque si viene otra uff pero está bien defendido realmente Darka tiene tropas por todas partes y realmente es Maru el que no puede descargar pero en ninguna parte miren acá hay Queen Serlings para evitar un descargue tenemos por aquí cucarachas para evitar que las tropas terrestres se movilicen hacia allá y por acá también teníamos otras tropas gente y encima un rastrero de lanzas poras para evitar el descargue por parte del jugador Maru está potente la cosa gente está muy difícil para el jugador Maru hacerle daño a Darka está prácticamente impenetrable en estos momentos de la partida y probablemente va a ser un push con el más uno más uno ya que se viene de camino el más uno más uno se viene también ahora tenemos lista ya de hecho lo que es la guarida así que podríamos ver damos y caeros un push rápido quizás de cuca con Ravir obviamente los Ravir es lo único que falta gente realmente pero se viene se viene bueno tenemos a seis marines por acá que están recorriendo eliminando el talo lo cual es bastante bueno gente retrasaría en teoría muchísimo lo que es Darka pero recordemos que Darka ya tiene lo que es la reconstitución glial así que tan tremenda la cosa no está gente está está no mal la cosa gente pero no está de una manera tan terrible así como para decir oye le elimino el talo y ya no queda inmovilizado ¿cierto? para nada por aquí la wino me parece que conectan no se la logran eliminar la meten dentro de la medivac y por acá también el resto de cuca están echando y echando al jugador Maru se corre inmediatamente no quiere tener ningún problema pero tampoco quiere dejar el posicionamiento por lo tanto se corre y se corre pero muy 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 poquito por acá el drop de marines por parte del jugador Maru vamos a ver que tanto va a lograr porque acá le están pegando las roquitas lo cual es bien raro pero tenemos ojo una Widomain que logró llevarse una kill bueno algo es algo ¿cierto? algo es algo al final del día y hasta lista está activada la Widomain no hay armería gente ahora recién se viene en la primera armería de camino y vamos a ver que pasa porque ya hay demasiada cuca las cuca tienen que usarse tienen que usarse pronto recordemos lo que pasó con Scarlet las cuca bajan mucho 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 mientras más avanza la partida gente mientras más avanza la partida claro al final del día la partida y la tecnología aterran sobre todo entonces ya va a llegar el punto en el que aterran gente con marauders con marines con el matado de ataque con steam con medivacs van a poder enfrentarse de cabeza en contra de las cuca gente tranquilamente van a poder enfrentarse en contra de las cuca por lo tanto no tiene que atacar ya gente eso es a lo que me refiero y se viene dark desde cabeza caen bilis corrosivas damas y caballeros logran eliminar por ahí lo que es una medivac de una manera bastante desafortunada para el jugador maru algo se venía por acá que era un naidus que intentaba colar dark pero lamentablemente no le funcionó maru lo alcanzó a ver de una manera bastante bestia gente y lo alcanzó a repeler también el gusano naidus ya está acá así que se viene en refuerzo por parte del jugador dark así que no afírmense 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 que esto está recién 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 comenzando a menos que se dé la media vuelta ahora dark y se vaya de ahí pero la verdad lo veo muy poco probable gente miren como van saliendo por ahí las cucarachas no eran tantas tampoco era como un romba y realmente cucarachas pero fíjense el cordón que tiene por aquí damas y caballeros el jugador dark ofensivo intenta venirse por arriba baitear a las tropas y ojito que deja un poquito un poquito fuera de posición gente lo que son los tanques de asedio caen bilis corrosivas encima de uno le matan uno damas y caballeros pero todavía hay otros tres le van a matar a esa fábrica pierde algunas tropas por aquí pero creo que el que ha salido peor damas y caballeros tiene que ser definitivamente dark porque realmente no ha encontrado mucho ha matado apenas dos tanques de asedio el bayotterran está completamente intacto y todavía ha matado un solo tanque de asedio un solo tanque de asedio ha matado gente uno solo se viene otro naidus por aquí para traer más refuerzo al campo de batalla pero demora gente el naidus demora todavía no está completamente listo y recordemos que ha perdido un solo tanque de asedio y ya con la llegada de este es como si no hubiera matado ningún tanque de asedio sale naidus por el costado derecho gente y intentan avanzar por aquí el jugador dark el problema gente es que las bilis corrosivas no están conectando de la mejor manera mueren demasiadas kukas los tanques de asedio todos sobreviven porque están demasiado alejados los unos de nosotros y creo que ya ni quedan ni siquiera kukas gente lo único que quedan damas y caballeros son estos devastadores el naidus ya está completamente listo pero a quien le importa gente porque ya lo que vaya a salir de acá va a morir rápidamente entonces no tiene ningún sentido damas y caballeros este naidus para dark el cual fue rápidamente echado ya no ganó ya no le ganó a maru gente maru tiene que tener muy más que estudiado damas y caballeros el push de kukarravair zerg debido a la experiencia traumática que vivió a principios de año por lo tanto ya caerle a maru con esto yo creo que es muy 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 fructuoso dudo mucho que vaya a funcionar esto por mucha kukas que esté trayendo para este lado y por mucho daño que le está haciendo estas rocas no creo que impida que maru tome una cuarta base y al mismo tiempo dark tiene su propia cuarta base pero debería estar tomando también una quinta recordemos que scarlet se expandía de una manera súper agresiva muy 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 agresiva ok llegan salines para poder tanquearse en daño un poquito ahí de los tanques de asedio kukarravair dispara a sus villas corrosivas conectan algunas algunas no gente algunas sí damas y caballeros pero el valloterran ya está en ese punto damas y caballeros ya está en el punto de persecución ya está en el punto damas y caballeros en que las kukarravair no pueden hacer mucho al respecto bueno las villas corrosivas si siguen conectando ojito que hacen daño pero al final del día el valloterran está tan potente que logró echar al mismísimo dark de su base y ahora mismo dark no es mucho lo que puede hacer naidos en la principal tiene que distraer de hecho es distraer distraer y este naidos va a ser una muy buena distracción y va a comprar el tiempo suficiente como para que dark pueda hacer otra cosa se viene ojo a glándulas patógenas para los infestors ojito sale naidos pero es aniquilado instantáneamente no alcanza a hacer prácticamente nada ese naidos y las kukarravias vuelven damas y caballeros a tomar el posicionamiento que tiene que haber dejado maru gente al final del día para poder defender eso en la principal maru como se esquiva toda la fila corrosiva saca doble media por ahí se va a otro lado a hostigar al jugador dark a sacarse la presión de encima pero ya está minando de esta planetaria gente ya está minando con mucho mucho inco de esa planetaria dividió sus tropas aprieta steam pero claramente hay más kukas rabia de lo que hay bioterran en este momento necesita apoyo necesita artillería claramente gente billy corrosiva forza la cancelación de esa base retrocede damas y caballeros dark está presionando bastante se está arriesgando mucho pero ojo que los números no mienten vamos a ver la gráfica que dice la gráfica pero la gráfica no dice uuuh la gráfica dice que el income de maru está pero por los cielos en estos momentos gente se viene drop es la principal del jugador dark vamos a ver que tiene para defender realmente tiene una queen pero ya estamos en el momento de la partida en el que como murió como murió ese marauder estamos en el momento de la partida en que las queens ya decaen ya decaen son super buenas las queens pero ojo que en el late game no pueden enfrentarse a dos medivacs full de marina o de marauder simplemente no se puede ojo que se vienen bilis corosías por aquí de parte de jugador dark conectan en contra de una win pero hay más de donde vinieron esa gente y las bilis corosías parece como que conectan pero al final del día no conectan es medio raro cae un fungal damas y caeros por parte de los infestors y fuerzan a que marus se vaya de ahí recordemos los fungal cerral por lo menos los conecta gente y hace mucho daño esos fungal cerral vamos a ver que tal le va a ir a dark ahora mismo porque de momento la batalla quedó en nada estamos en la batalla por una torre es el naga pero claro dark tiene su base acá así que por eso se justifica quien esté peleando tanto por este territorio y a pesar de eso maru no tiene tanto gente hay claramente más kukarrabia de lo que hay marín marauder por parte de maru y aún así está perdiendo 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 terreno se vienen ghost ahora mismo por parte del jugador maru probablemente para los emp a lo mejor o también para los snipes obviamente pero no hay no se viene nada gente por parte del jugador dark me refiero a que no se vienen lurkers ni se vienen ultraliscos tampoco de momento pero claro los snipasos siempre son demasiado buenos siempre son increíblemente buenos miren como caen damas a caballeros esas descargas debilis corrosivas uh ese uh ese fungal estuvo bastante decente damas a caballeros por parte del jugador dark pero no tiene tropas para lanzarse encima cae otro fungal increíblemente bueno por parte del jugador dark caen rápidamente medivax cae absolutamente de todo y parece que logra ganar el posicionamiento dark esta base realmente todavía no lo puedo encontrar mucho sentido gente uff widoman por ahí que conecta se regrupa el jugador maru en cuanto a ejército como estamos oh clara ventaja para el jugador maru como estamos viendo ahí esas pelis corrosivas como conectan los los snipasos también conectan muy buen fungal gente sólido el fungal van a caer pelis corrosivas y uff por nada no conectan gente por muy poco no conectan esas pelis corrosivas caen y en pis también pero creo que hay un no no hay más fungal gente por ahora no hay más fungal pero si hay snipasos gente oh que snipasos más molestos gente que snipasos más molestos miren y las bilis corrosivas que no conectan en contra de nada si tienen más jugas por el costado izquierdo y vamos a ver lo que pasa continuación gente porque ya no hay no hay no hay no hay no hay no hay más fungal gente simplemente no hay más fungal y sin fungal es prácticamente imposible hacer que a cualquier cosa conecten contra el valleterán a menos que pase eso y maru se tiene encima vamos a caer de las bilis corrosivas pero esta era una persecución bastante violente recordemos que los snipas gente son demasiado buenos GG dice el jugador dark y es 1 a 0 victoria de momento para el jugador maru que bueno que es maru gente que molesto que es eso pero bueno nos vamos a ir a la siguiente de inmediato y nos vamos a la segunda partida de esta serie entre dark y maru la partida anterior fue una partida muy 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 desafortunada para dark gente fue bastante desafortunada para dark dark intento presionar a maru haciéndole la cochinada gente a maru haciéndole la mala gente la mala a maru gente maru solía perder mucho con eso y ahora ya no pierde con eso gente maru ya sabe defenderse de eso y al final del día creo yo que esta estrategia se puede defender de una manera bastante buena simplemente haciendo un split de tanques primero que todo sacando tanques gente no sacando weedomains no sacando tanques de asedio quiero decir las weedomains pueden ayudarte mucho en la defensa contra Serling pero en contra de cucarachas y rabiers quieren venir a tirarte con los bilis corrosivos a los tanques de asedio van a tener que atravesar una muralla de marines exponerse pero demasiado lanzar las bilis corrosivas de tal manera que te puedan desnipear un solo tanque de asedio y los demás no estén a rango del daño de área de las bilis corrosivas no estén todos pegados entonces eso fue lo que pasó y al final del día Dark perdió demasiado tratando de desnipear tanques de asedio desnipeó como uno o dos tanques de asedio y maru terminó llevándose la victoria de una manera pero bastante bastante easy al final del día porque no hubo transición para Dark maru ya tenía ghost cuando Dark todavía ni siquiera pensaba en tener lurkers entonces no no había nada gente no había opción simplemente no había no había para maru o sea para Dark no había por donde ahora esta es una nueva partida estamos en mentes curiosas estamos en otra partida en otro mapa en otra mentalidad y vamos a ver lo que va a pasar en esta partida les recuerdo gente si están viendo este video hasta este punto de la partida gente porque la verdad es que estamos recién empezando este punto no sería mejor de 5 ronda de 8 que se suscriban a mi canal de clips voy a tratar de dejarlo en la descripción porque a veces se me olvida dejarlo en la descripción pero lo voy a tratar dejarlo en la descripción gente si no búsquenlo en youtube se llama clips de starcraft así tal cual gente es súper fácil el nombre de mi canal de clips que se llama clips de starcraft tal cual donde voy a estar subiendo clips de starcraft y voy a empezar a subir videos cortos de versus de unidades por ejemplo no sé tengo dos grabados ya que son de hecho tengo varios grabados pero algunos no me gustaron como quedaron tengo de lurkers versus inmortales tengo de marines en contra de carriers creo que el que voy a subir ahora mismo gente va a ser de carriers en contra de marines ese de marines en contra de carriers gente y voy a subir así versus de de unidades así que igual dejan en los comentarios qué tipo de versus les gustaría ver no sé qué sé yo oráculos contra bce no sé ahí ahí van ustedes gente y vamos a ver qué se sube gente en ese canal porque la verdad es que me estaba gustando mucho ese contenido es contenido súper corto que no dura más de un minuto y que realmente en este canal principal como que no no pega ni juntas gente no va muy bien subirlo en ese en el canal principal porque acá se suben videos largos gente de más de 10 minutos gente series de profesionales como de una hora entonces está bueno ese contenido corto subirlo en el canal secundario gente en el canal de clips acuérdense que se llama clips de Starcraft el canal si es que se me olvida ponerlo en la descripción da lo mismo ustedes busquen clips de Starcraft y es lo primero que les va a salir ese canal bueno eso no lo sea porque tendría que buscarlo yo mismo pero bueno veamos que va a pasar en esta partida porque ojo que nuevamente el jugador Dark intentando la de las madrigueras de cucaracha ojo madrigueras de cucaracha nuevamente por parte de Dark que es lo que va a pasar ahora mismo gente Dark tomando su tercera base ojo algo que también vimos en la partida anterior que se me olvidó mencionar fue que Maru estuvo mucho rato retrasando la tercera base de Dark estuvo con el River presionando 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 Dark tuvo que gastar tiempo y minerales en mantener con vida al trabajador que iba a colocar la tercera hasta que por fin salió la Queen se vino de la natural todo el pasaje hasta la tercera y logró repeler al River para que recién empezara la expansión tercera de Dark así que eso también pudo haberlo retrasado a lo mejor teniendo en cuenta ese factor Dark ahora mismo considera que tiene chance de poder ganar la partida pero ojito que se viene por aquí una cantidad enorme pequeños oh dios sigan 5 trabajadores va a meterse a la principal tiene que escautear la tecnología aunque creo que ya la vio de todas maneras gente sí porque está aquí en la natural ¿no? sí acá está la natural vio la madriguera de cucarachas sí no hay ninguna sorpresa si llevo 5 trabajadores esta cosa sigue con vida wow no esperaba que siguiera con vida esta cosa ahí está sigue con vida la cosa damos y caballeros se va de ahí bueno lo echan de ahí realmente a Maru pero por lo menos ya sabe lo que se viene gente ya sabe de las madrigueras de cucarachas de la madriguera de cucarachas se está sacando una manche ahora mismo y por lo menos tiene el tecnolab en la fábrica así que significa que podría sacar olvídenlo tanque de acero iba a decir tempranito pero de todas maneras gente hay que esperar gente hay que esperar hay que esperar las cucarachas tampoco que lleguen a tu puerta inmediatamente como si fueran en Serling Veiling no para nada gente se demora tienen que esperar al mauno mauno gente siempre acuérdense que el empuje este es con el mauno de ataque y el mauno de armadura primero que todo segundo la reconstitución glial y tercero los números gente que tienen que ser mucha cuca y mucho rabier por lo tanto acuérdense que no te van a caer inmediatamente de todas maneras lo que hizo el jugador maru fue crear por aquí un redactor para que se construyera encima nomás lo que es el puerto estelar o para que se trasladara encima el puerto estelar ahora si que tiene tecnolab y vamos a ver si que empieza a sacar tanques de asedio ahora porque claramente es lo que necesita para poder repeler el cucarabier ya lo vimos en la partida anterior le fue excelente sacando tanques de asedio en contra de cucarabier si no veamos por qué no debería hacerlo ahora también ya que sabe que hay cucarabier ahora están intentando distraer por acá con lo que es la manchi pero se viene otra manchi ah no no es una manchi es un piquingo que se viene por la parte de arriba quizás si estuvieran en posiciones cambiadas sería distinto este mapa la verdad es que se ve chico pero realmente es muy grande este mapa gente o sea tiene pocas bases eso sí tiene pocas bases pero es muy amplio gente es gigantesco el mapa pero tiene pocas bases lo cual es bien poco característico de los mapas que son grandes que por lo general tienen muchas bases este mapa es grande tiene harta área gente en mitad del mapa pero claro tiene muy pocas bases y eso lo hace bien problemático gente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 bases para cada uno uh es muy poco 6 bases para cada uno es prácticamente nada 6 bases para cada uno o sea en una partida normal ya se alcanzan a a como se llama esto a a ocupar el mapa completo gente en una partida normal de 15 minutos ya deberían tener el mapa completo agarrotemos un segundo y ahora sí vemos lo que pasa aquí llega por aquí lo que es la manchi la manchi se alcanza a llevar kills de momento no se está llevando mucha gente la manchi más de kill de sarlen pero la kill de sarlen vale la mitad de lo que son las kill de trabajadores creo que se alcanza a llevar ninguna gente al final del día porque no habría salido acá si se hubiera llevado los trabajadores reconstitución gleal que se viene de camino en 11 segundos más para el jugador dark y la manchi que todavía intenta hacer sus cosas pero o sea las cosas tienen invisible cabe destacar a ojo que es una inversión menos para el jugador dark ahora todavía tiene la fábrica está empezando a sacar tanque de asilo ya tiene 2 en posición lo tiene uno en la parte de arriba muy bien posicionado gente mientras los deje lo más separados posible los unos de los otros va a estar en mucha mejor posición el jugador maru porque así el daño de área no va a ser tan abusable por parte de maru y claro obviamente con una muralla biológica al frente gente con una muralla de marines una muralla de marauders que pueda tanquear el daño por acá tenemos ojo intento por parte de maru y esta cosa también la vimos en la partida anterior gente maru intentando molestar a dark intentando hacer daño gente intentando hacer sus cositas por aquí por allá dropear pero no lo dejaba gente simplemente no lo dejaba dark que tiene una defensa bastante impecable pero ahora no está pasando eso gente porque pierde dos queens instantáneamente creo que va a caer una medivac pero no le importa nada gente el jugador maru el cual aprieta de steam nuevamente y se va hacia enfrente tres queens menos rápidamente en la partida otros cinco trabajadores que mueren otra queen más que se muere gente y este larva menos pesca todo dentro de sus medivacs y al final termina sacrificando una sola medivac por una cantidad de daño impresionante cuatro queens menos gente y cinco trabajadores eso es bastante daño para el jugador maru gente eso fue espectacular para maru le salió muy bien eso a maru gente al contrario de la partida anterior donde vimos que no había hecho tanto daño se abre esta parte del medio se vienen cucas se vienen ravagers tenemos también al vikingo este pero no puede adelantarse mucho porque está el rastreo de lanzas por así que le puede le puede pegar cae un marín por ahí y continúa esta medivac intentando hacer daño pero ya se aproximan las cucas ravagers directamente a la base de maru y ojito que maru tiene dos tanques de aseo solamente no tiene tres tanques de aseo no tiene dos tanques de aseo gente de hecho ahora tiene un tanque de aseo no tiene trece en la parte de arriba que pasó acá cuántos tanques de aseo tiene este men pero pierde trece trabajadores ah ojo que si se va ahora mismo el jugador dark habrá hecho bastante daño y no habrá perdido tanto realmente porque de momento no ha perdido prácticamente nada gente ha perdido súper poco este jugador e hizo mucho daño mató dieciséis trabajadores lo único que tiene que hacer era irse en paz a su casa y ya ya hizo daño gente ya hizo daño ahora transicionar rápidamente y chao porque ya hizo ya hizo daño no sacrificó demasiado en eso y estuvo pero muy 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 bien gente esta ofensiva en contra del jugador maru estuvo sólida fijémonos en la diferencia de army gente miren 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 la disparidad de army que se está viendo acá gente claramente dark tiene muchísimo más que maru en estos momentos ojo que se podrían venir uff se apelizó rocías que conectan fuertemente en contra del control vital no lo alcanzan a eliminar eso sí tampoco mueren muchos bce's para nada y por acá también pueden hacer un buen escudo de carne los bce's para poder lidiar en contra de esto recordemos que necesita defenderse también el jugador dark no puede llegar y sacrificar todo este army para que después le venga una contra y lo bate para nada necesita claramente mantenerse con vida ahora en cuanto al número de tanques de aseo cuantos tenemos en este momento tenemos ya 5 tanques de aseo por parte del jugador maduro así que ya está en posicionamiento de poder ampliar un poco más su rango defensivo gente su cortón defensivo y poder ya poder mirar esta tercera base porque no lo está pudiendo hacer gente ahora se va por la parte de arriba a lo mejor no alcanza a ver esto gente y ya con eso se tiene una tercera bastante bien posicionada se mandan por aquí marines a corretear a lo que es dark dark como que intenta meterse por ahí pero recordemos que hay mucho tanque de aseo realmente hay demasiado tanque de aseo pero se cierra igual dark anda más y va directamente a la ofensiva le hace focus a los tanques de aseo cae uno cae otro inmediatamente pero el bayoterno simplemente es demasiado y con lo escudo y con el escudo de carne que significan estos bc al final del día dark tiene que solamente irse de ahí pero parece que se queda a pelear igual caen bilis corrosivas conectan en contra de prácticamente nada cae bastante bayoterno realmente al final del día pero los dos jugadores deciden hacer el disengage y retroceder de ahí maru alcanza a colocar su base dark que pierde demasiado como estamos los ejércitos todavía por ahí nomás gente que quieren que les cuente por ahí nomás se viene ojo tiene cuarta se viene una quinta base por parte del jugador dark en la parte superior mientras intenta seguir presionando la tercera de maru gente esta mucha presión constante maru tiene que estar por lo menos un buen rato mirando de esa base para que le salga cuenta la cosa y teniendo en cuenta que también ha perdido varios marines gente ha perdido 46 marines ha perdido más marines de lo que ha perdido serlings o cucas el jugador maru dark mejor dicho está perdiendo harto mientras tanto maru por aquí moviendo la banshee gente haciendo daño acá en bilis corrosivas en contra del único tanque que estaba seguido en estos momentos y los otros que se acaban de asejar también van a recibir su propia dosis de bilis corrosivas estos proyectiles que están haciendo una muy buena cantidad de daño le matan dos tanques de asejos los marines y marauders tampoco hay mucha gente que llegamos en estos momentos de hecho han muerto más de los que hay con vida ahora mismo se viene el master de ataque para el ejército de maru y no se viene ni por si acaso el master de ataque para el ejército de dark así que va a ser dentro de unos minutos más una ventaja bastante sólida para el jugador terran pero de momento tiene que estar constantemente repeliendo a dark lo cual claramente no es ideal ni por si acaso que hay en bilis corrosivas lo cual fuerza siempre fuerza a maru a salir de ahí fuerza siempre fuerza a maru damas y caballeros a apretar ese steam y salir gente lo cual le da mucho tiempo al jugador dark de reagruparse de recuperarse de engage quizás que no son muy favorecibles para él etc etc entonces es mucha la ventaja que proporcionan para dark que por lo menos en cuanto a posicionamiento estas bilis corrosivas son demasiado buenas no solamente para nivear tanques sino también para posicionarse mejor algo escuché por ahí de una banshee gente ah pero bueno por acá porque se viene una gran cantidad de rabios ¿cuántos rabios tiene en este momento? tiene 22 rabios me imagino que más cucas tendrían que venirse de camino se llaman también unas cuantas queens y vi salir por ahí hidraliscos vi salir hidras por ahí gente los vi los vi estoy seguro que los vi bueno en algún lugar del mapa hay 4 hidraliscos gente por aquí caían las bilis corrosivas eliminaban a una medivac que creo que era eso gente o un tanque de aseo era un tanque de aseo definitivamente era un tanque de aseo que estaba siendo eliminado por ahí ahora dark está 200 200 maru 195 200 están los dos bastante similares en cuanto a su play pero claramente la ventaja ahora mismo la tiene maru gente ya está a punto de tener el master de ataque no le queda prácticamente nada para ese master de ataque y el bioterren es simplemente superior tecnológicamente a lo que es cubco de rabios ya se están empezando a notar los números gente ya se están empezando a notar la tecnología poquito a poco gente ya maru va a poder pegarse de cabeza incluso con bilis corrosiva y todo en contra de estos devastadores ven ahora sí ya lo está logrando ya tenemos también lo que es las cartuchas de concusión para meterle el slow si ahí está cartuchas de concusión para meterle el slow y se manda a maru damas y caer se manda a maru de cabeza en contra de la cuarta base del jugador dark y hay hay lurkers ojito que no pueden meterse tan hasta el fondo del jugador maru porque hay lurkers de hecho los lurkers no están haciendo prácticamente nada de daño a pesar del scan caen 7 trabajadores y está perdiendo demasiado bayoterren el jugador maru tiene que regruparse un poquito por lo menos pensarla un poquito mejor ya que están increíblemente bien camuflados por aquí pero caen damas y caer esas abducciones y le destrozan gran parte de la artillería al jugador maru pero maru logra conformarse con esta base de arriba matar 14 trabajadores y eso ya es daño suficiente diría yo para poder justificarse o estaría en esta parte del mapa pero claro dark sigue acá también damas y caer sigue mirando tanques de asedio sigue haciendo de las suyas y sigue mirando de esta base mientras toma una base en la parte de acá abajo así que no está teniendo ningún tipo de descanso gente en estos momentos el jugador maru tiene que hacer más daño porque si no esto es daño insignificante se puede reponerse tranquilamente el número de trabajadores que tiene ahora mismo se continúa por aquí molestando el jugador maru tiene mucho tanque de asedio el jugador maru el bayotterran está sufriendo bastante las consecuencias y de hecho los lurkers están pegando todo el rato evacúa creo a los trabajadores de aquí gente si lo evacúa completamente lo evacúa 53 trabajadores 76 ojo a con dark tiene muy pocos trabajadores no lo está reponiendo como debería se viene el 8 de camino pero aún así 53 76 es una gran diferencia en trabajadores gente da la vuelta al jugador maru y parece que va a tener que regruparse salir de ahí juntar un poquito más de army porque están los dos en 170 de su play entonces necesitan estar 200-200 mínimo para poder tener una ventaja sobre los oponentes si no van a estar todo el rato peleando en un terreno que a ninguno de los dos les favorece están listos los tarones adaptativos por parte del jugador dark las espinas sísmicas ya se vienen recordemos tal como lo hace Scarlet que saca primero los tarones adaptativos después las espinas sísmicas y ojito a que se vienen por acá lo que son los lurkers se entierran instantáneamente y y nada salen de ahí nomás ya empiezan a crearse los primeros ghost los primeros fantasmas por parte del ejército de maru además del invisible para los fantasmas del campo de camuflaje lo cual está muy bien gente que en algún momento le va a servir y la verdad es que es bien abusable yo creo que es muy abusable eso gente porque caerle con un par de snipes a la detección del ser no es muy difícil realmente no es muy difícil tanquean menos de lo que tanquea un lurker aunque de todas maneras igual se comen dos nomás y chao pero al ser detectores sí o sí tienen que irse de cabeza al ejército real por lo tanto se adelantan más de lo que se adelantan los lurkers por lo tanto favorece mucho el snipe terra y el nipiar la detección como les vuelvo a decir gente no es difícil gente para nada es difícil el nipiar la detección se queda sin detección y luego van los lurkers perdón van los uuuu wow 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 oh maru que pasó ahí uff yo que estaba tan feliz explicando el tema de los ghost y por qué es tan obey what the fuck bueno y después van en invisible y no hay nada que dark pueda hacer porque le mataron la detección no entienden no oh y el dios es que what esos snipes son demasiado fuertes claro no son bien es bien difícil pegar los snipes en especial en contra de unidades como lurkers pero es muy fuerte gente es muy muy fuerte el snipe eso fue pero espectacular bueno como les estaba diciendo entonces si matan la detección se van en invisible los fantasmas y quién los va a detener gente de pegar esos snipes en contra de un lurkers no los va a detener nadie porque no hay detección entonces como les digo el tema de que los surge tengan una detección tan obvia tan visible y tan deleteable lo hace muy vulnerable gente de unidades invisibles muy 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 vulnerable en especial con una habilidad como los ghosts que te puede detonar gente la detección rápidamente por eso tiene varios por acá pero son dos en cada uno gente seis ghosts con seis ghosts te matan toda la detección pero en el invisible y se van a matarte los lurkers y qué vas a hacer al respecto cuántos ghosts hay de hecho hay nueve te sobran tres ghosts para tirarle todos los snipes a los lurkers sin que Dark pueda hacer nada al respecto esa es la cosa sin que Dark pueda defenderse más que salir de ahí que sería toda la defensa que pudiese tener ahora rotase la parte superior Dark al mismo tiempo Maru se viene por la parte de abajo tira scan empieza a eliminar unos cuantos tumores de Dalot empieza a eliminar lo que pueda realmente por aquí por la parte inferior del mapa viene a investigar esta base pero hay lurkers y claramente no conviene meterse en contra de estos lurkers explica a sus marines forma una concava bastante sólida en contra de los lurkers y los empieza a eliminar de a poquito a poquito viene todo el resto del ejército ser con sarlings con lurkers se creen las ondas de choque mejoradas también me imagino yo ante la posibilidad de que vuelvan a haber infestors porque realmente en este preciso instante como está la partida no sirve de nada la banda de choque mejorada acaban de escalar y miran a este pequeño lurker que estaba por ahí molestando ojo que muere ese marín por aquí los lurkers siguen intentando acechar siguen intentando lurkear pero ya llegan demasiados salings damas y caeros los lurkers los bilis de todo gente como conectan esas bilis con rocías como conectaron esas bilis con rocías gente pero recuerden matando la detección se acaba todo menos mal que de hecho existe esto gente el modo vigía el modo vigía ojo a que hace que básicamente va a hacer que los vigías supremos no tengan que avanzar de cabeza en contra de esto pero aquí se viene gente aquí se viene aquí se viene lo que les decía muerta la detección se acaba la tontera entonces tiene que cuidar muchísimo dark su vigía supremos o si no como les digo ojo que se viene nuclear por parte de maru esto necesito verlo gente esto necesito verlo esto necesito verlo por favor que no sea que no sea bait por favor que no sea bait maru por favor conecte ese nuclear tanto recurso tendrá maru que tiene para sacar una nuclear de hecho no tiene tanto recurso maru está raspando la olla maru esa nuclear claramente necesita conectarla maru porque si gastó recurso en esa nuclear cuando no está ni siquiera 200-200 y no tiene banco es porque claramente está planeando ocupar esa nuclear gente para poder hacer daño en alguna parte si vamos a ver si le sale y conecta recordemos que necesitaba 6 y ahora tiene 14 14 ghost mientras vemos que la parte de arriba dark está tomando una base que no le corresponde ah ojo que esa es una de las bases de maru lo cual obviamente es muy agresivo y todo lo que quieran pero efectivo que supongo yo que es lo que importa al final del día claro tenemos varios tanques de asilo por acá descambiando esta base lo que tendrías en la 1, 2, 3 1, 2, 3 4, la 5 caen escáneres por aquí a ver como están desaturadas las bases a ver para donde vamos ya la natural del jugador dark no tiene prácticamente nada y atentos a cualquier puntito rojo por el minimapa que pueda significar un ghost por ahí en invisible listo y dispuesto a hacer caer un lanzamiento nuclear se viene también núcleo de fusión por parte de maru ojo con la posible transición bueno quizá el núcleo de fusión sea también para las mujeres del liberator y todo pero ojo con la como se llama la posible transición a cruceros de batalla gente eso también es bastante bastante posible y ojo también con la rotación por parte del jugador dark porque venía directamente a la parte de abajo pero le pillaron esta base y ahora va a ser rápidamente eliminada y nadie para defender esta base nadie nadie para defenderla a ojo que se viene una ofensiva muy grande por acá tenemos sarling también se viene el master de ataque también para los sarling para los bailey mejor dicho eso es lo que quería ser bailey y claro el modo vigía simplemente es demasiado bueno caen por ahí lo que son los los cambia forma eso pero ya nada creo yo gente ya nada ya nada ya nada otro scan cae por aquí gente y en este momento es dark va enterrado por aquí sus sus loot creches tiene que defender el terreno recordemos que hay una nuclear recordemos que hay una nuclear no nos olvidemos que hay una nuclear en estos momentos gente no nos olvidemos bueno cae el tanque de asedio se va de ahí dark y ya por lo menos tomó todas sus bases del jugador mario gente sus 6 bases 1,2,3,4,5 la sexta base está arriba completamente tomada y ya no hay nada más que hacer gente se viene el enfrentamiento se viene el enfrentamiento bueno tenemos mucho liberator tenemos muy poco bayote arrancada de destacar gente hay un puñado de marine y marauder y todo el resto gente son liberator ghost tanques de asedio etc pero por acá se viene gran parte del ejército y eso ni pasos como duelen gente caen indiscriminadamente sobre cuca sobre lurker sobre ravager sobre absolutamente todo de hecho no hay ninguna cuca así que probablemente solamente sobre ravager pero caen en contra de hidraliscos también caen 8 trabajadores y otra base más que se le muere al jugador dark ¿por qué? porque intentó romper a maru por acá pero maru estaba bien defendido ojito que se le puede morir esto también a este control vital no es mala idea repararlo a pesar de que no lo está usando para nada claro siempre sirven las mulas siempre sirve también lo que es la detección los scans todos sirven gente en cuanto a unidades ¿qué tenemos realmente? oh se vienen tors se vienen tenemos 12 lancas 6 o 4 liberators 13 ghost y por parte de ah si tenía cucas tenía 3 cucas de hecho no sé que la había convertido todas y absolutamente todas en ravager pero no tenía 3 cucas se vienen 16 lurkers de camino oh wow 16 lurkers de camino ahí están las balísticas avanzadas para lo que son los liberators todo completamente listo tors ya completamente listo por parte del jugador maru y ojo miren la nube defensiva que tiene dar gente enorme 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 la cantidad dirigida sobre el objetivo realmente ya no le van a matar la detección y se está colando por todas partes ah tiene adrenoclans de hecho tiene adrenoclans la base cabrera se mete a la natural del jugador maru ojito que esto debe ser increíblemente incómodo tener que desviar todo el ejército por aquí para poder defender y al mismo tiempo que le sigan oh molestando por acá con una cantidad enorme de lurkers 19 trabajadores menos le destrozan la planetaria al jugador maru y eso sí que fue bastante malo gente muy 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 malo se mueve a ser la parte superior al jugador maru algo explota por ahí vuela por los aires 186 en contra de 187 la diferencia está bastante corta pero es una clara ventaja damas y caballeros para maru ojo ah porque maru tiene 35 trabajadores apenas wow tiene apenas 35 trabajadores por eso tiene más ejército con la misma cantidad de supply tiene apenas 35 trabajadores está sobreviviendo básicamente a pura mula el jugador maru en estos momentos bueno se aproxima hacia la parte de arriba va a tratar de eliminar otra base mientras llega el ejército defensor por parte del jugador dar con una nube enorme de overseers para la detección así que no va a lograr colar gente la velocosa en invisible por acá se viene muchísimo muchísimo ácaro muchísimo muchísimo saling también los cuales van a ser rápidamente eliminados por la gran cantidad de libritos que dice bueno otros 5 trabajadores maru con apenas 30 trabajadores gente tiene uff tiene muy poco maru gente cada vez canse vienen en invisible los que les cuento y pum 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 caen unos cuantos snipes por ahí pero los demás no alcanzan a conectar porque lo interrumpen ojo con los snipes ojo con los snipes ojo con los snipes ojo con los snipes bueno ya se quedó prácticamente sin energía el jugador maru pero ahí viene el ejército regular se hace por aquí los liberators tiene que simplemente despejar el área del jugador que irse a otra parte y esa otra parte podría hacer fácilmente lo que es la base de maru gente irse a atacar la base de maru tranquilamente de hecho que es exactamente lo que hace se viene directamente a la base de maru con unos montonazos de saling con adrenoclans los BC me imagino yo defendiendo esto le quedan muy pocos veces sacó unos cuantos mientras tanto le quedan 35 veces todavía esta planetaria va a morir irremediablemente o no no, no muere de hecho es reparada la planetaria llega a las fuerzas de maru y parece que logran hacer huir a dark momentáneamente 187 de su lane contra el 181 que es la ventaja de army para el jugador maru pero claro eventualmente eso va a decaer gente por la poca cantidad de BC que tiene gente en cuanto a income claramente dark ya ha tenido durante toda la partida muchísimo más income que maru wow que diferencias más grandes que entre las que estamos viendo ahora es una cuestión de tiempo simplemente a lo único que tiene que jugar el jugador dark es a que maru simplemente se muere de hambre a pesar de eso maru tiene una una muy buena cantidad de bancos tiene 1500 damas y caeros de mineral en el banco 1000 de despero en el banco gente no se porque no saca más army tiene espacio de supply tiene de todo pero le va a pillar por aquí otra base damas y caeros al jugador dark el cual está rotando hacia la parte central del mapa al mismo tiempo maru está movilizando gran parte de sus tropas también hacia la parte central lo vieron venir de todas maneras así que ya saben que está aquí pero ojo con la cantidad enorme de lurkers que se acaban de entrar por aquí están muy lejos de la detección uh podría haber aprovechado eso maru gente podría haber aprovechado eso maru de una manera muy bestial viene el rango de esos snipes está intentando snipar la detección y se viene la nuclear se viene la nuclear se viene la nuclear no me lo puedo creer se viene la nuclear damas y caballeros desentierra todo por aquí el jugador que uff y se va gente se va se va se va se va se va y creo que cancelan la nuclear tiene que cancelar la nuclear pero ojo 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 con esa nuclear que podría haber sido letal y ya no hay más nuclear había una sola nuclear gente había una sola sola solita nuclear y si hubiera caído aquí la nuclear estaría espectacular sin embargo ya no va a caer hay demasiado lurker para el jugador maru defenderse estamos en igualdad de supply como nos defendemos de esto me pregunto yo hay vipers y de todo antes se vienen por acá lo que son los snipes están tratando de eliminar una muy buena cantidad de lurkers de hecho los lurkers están cayendo bastante a pesar de que tiene más trabajadores incluso que el jugador maru ojo que podría ser victoria para maru esto ya están llegando a la principal es cosa de tirar un escáner más ya no hay tanta defensa en contra de estos lurkers se vienen 16 salen de camino pero que van a ser 16 salen gente marauders para defender esto un solo ravager gente que quedó desde el inicio de la partida hasta acá rompiendo las pelotas ahí y ojito que maru queda en muy buen posicionamiento 28 minutos de partida acá a destacar 28 minutos de partida y dark y dark realmente no tiene bases para minar gente esta es media base esta es una base y está tratando de sacar esta otra base pero que realmente es media base y dark dice simplemente gg se va de la partida y termina siendo victoria para maru 2 a 0 de momento la serie muy bien por parte de maru gente una partida bien peleada pero nos vamos a ir a la siguiente de inmediato y nos vamos a la tercera partida de esta serie entre maru y dark el poderoso dark resistiendo durante 28 minutos pero al final del día maru y los ghost estuvieron pero bastante bastante bien la verdad es bastante difícil decir que fue lo que pasó en la partida anterior por un momento se veía que dark iba a ganar la partida estaba dominando todo gritándole bases a maru después maru como que le intentó dar vuelta y al final al final al final de la partida sinceramente no sé que pasó dark tenía muchos más trabajadores que el jugador maru estaba mirando como a dos bases y media mientras maru tenía 30 trabajadores o sea tampoco tampoco exageramos que tenía mucho más que el jugador dark para nada tenía menos incluso entonces que fue lo que pasó en la partida anterior fue bastante raro claro obviamente el ejército que tenía el jugador dark no es ejército que pueda llegar y salir del arma gente para nada necesitaba sacar como se llama esto necesitaba sacar hidraliscos y eso hidraliscos convertirlo en lurkers para tener más ejército las ravagers y las cugas que tenía realmente estaban ahí de relleno era como tener adeptas gente con un protos en el late game bueno quizás no tan malo como una adepta pero estaban ahí prácticamente de relleno porque no era un ejército real que le sirviera para algo por lo tanto mucho menos en contra de cosas como lo que son los fantasmas que te pueden limpiar todo eso rapidísimo entonces estaba en una situación bien complicada el jugador dark quizás necesitaba más unidades especialistas no lo sé pero simplemente sintió que ya no podía seguir en contra del ejército de maru intentó meterse en la principal y eso fue brutal perdió todo esos lurkers perdió todo el army que tenía y no logró hacer prácticamente nada de hecho no logró hacer nada creo que ni una sola barraca rompió gente con ese embate en la principal si a lo mejor se hubiera hecho eso mismo que hizo con un romba y chico de ser no más de 10 ser en gente a cualquier otra base gente que estuviera operativa a lo mejor hubiera salido mejor parado de lo que salió el jugador dark y quizás incluso podía haber ganado la partida pero lamentablemente no fue así y al final del día dark terminó perdiendo y estamos en la serie 2 a 0 a favor de maru pero esto sigue recordemos que va al mejor de 5 y esto no va a parar hasta que uno de los dos jugadores logre ganar 3 3 3 partidas por lo menos tuvimos clip por lo menos tuvimos clip nada mal gente por lo menos tuvimos clip este es como el mineral rico es cierto como las bases de minerales ricos este tipo de minerales este que está saliendo acá y hay una base de minerales ricos en este mapa o no hay sería chistoso que no hubiera ninguna mapa creo que no hay ninguna base de minerales ricos en este mapa de hecho no lo hay gente no hay ninguna base de minerales ricos en este mapa ironías de la vida gente ironías de la vida tenemos por aquí el reaper de parte de maru el cual no se lo ha saltado en ninguna partida llama bastante la atención eso no se ha saltado el reaper en ninguna partida no ha jugado con locuras en ninguna partida y de hecho no puede hacerlo está en contra de dark uno de los mejores seres que existen ahora mismo buenísimo dark tiene que tener mucho muchísimo 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 cuidado el jugador maru sé que quiere mantenerse vivo en este torneo por lo tanto jugar estándar es una de las cosas que debería hacer y no subestimar a su real pero claro estamos hablando con doble cuartel más fábrica ojo a que esto se podría poner muy 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 bueno gente doble cuartel con fábrica significa muchos marines al inicio de la partida y la fábrica de hecho es para colocar el reactor en el puerto estelar también y sacar de dos medivacs en teoría claro también podría aprenderse a sacar puro helion en vez de ir con helion marín y también una sola medivac ahí depende básicamente lo vamos a ver dependiendo de los attachments en qué parte se queda este reactor si lo deja en la fábrica y se van a sacar de dos helions a la vez y después construye una armería y se va con helvath marine y un par de medivacs o si cambia lo que es el reactor por el puerto estelar para sacar dos medivacs a la vez y con eso puede hacer un drop tranquilamente quizás con cuatro helions o con todos los maynes que está sacando ahora mismo el inicio por acá y mientras distrae con helions por acá hay un abanico de posibilidades que pueda hacer el jugador malo con esto bastante difícil de predecir ahí está y efectivamente lo va a cambiar nada mal nada mal nada mal nada mal ya ver qué es lo que va a sacar de acá dos medivacs sí obviamente pero de acá me refiero yo gente uy que hay una bomba por ahí ah porque se venían serlings quería salvar la vida al como se llama al reaper ok y ahora y ahora y ahora tercera base y de la fábrica no va a sacar nada si ahí cambió el rally point de la fábrica qué es lo que va a sacar de la fábrica me muero de curiosidad gente por saber qué es lo que va a sacar de la fábrica porque también podría distraer con los marines y las medivacs incluso si sacar una tercera medivac para un drop de helions en la base principal tecno lava a la cosa esta tecno lava al puerto estelar ojo que los serlings ven salir de ahí damas y caeros a la doble medivac full de marines por lo tanto dark va a estar atento va a estar al tanto de lo que está ocurriendo si viene por aquí una winomain también podría ser drop de winomain gente no es nada descabellido drop de winomain empieza a robar por aquí mismo los marines el jugador maru para poder estar ya atento en tierra y ver exactamente eso gente para que no le eviten el descargar un poquito más adelante que haga un scan y ya eliminando el talo está haciendo bastante daño cae el overlordese que no tenía que haber muerto y son bastantes tumores de talo más un overlord por un solo marín vale la pena claro que vale la pena gente porque es doble daño el overlord además no solamente gasta es una unidad que es de 100 minerales sino que también te deja como sea complicado de su minuto lo cual increíblemente molesta doblemente molesta pero ahora si viene Bailingness un par más de tumores de talo por aquí por parte del jugador dark esta tropa de acá lo hace ver en mi mapa como si tuviera una cuarta base pero no la cuarta base está un poquito más adelante gente está como por acá más marines y Widowmains ojo a Widowmains porque ya veo que hay una gran cantidad de salings por lo tanto ya los tanques de acero a lo mejor quizás no sirven tanto como servirían en contra de Kukka Raiders pero de todas maneras está sacando tanques de acero igual y está sacando también ojo garras excavadoras y una segunda fábrica en el reactor para sacar doble para doble Widowmain una vez también será posible la cosa que sí es posible es este scan que acaba de eliminar por aquí bastante no sé si alcanzó a eliminar eso realmente el jugador Maru o si lo canceló el mismo dark lo cual sería completamente ridículo porque el rango que tenía que tener para poder llegar hasta ahí arriba gente bueno se viene un overseer también para poder detectar esto gente esta conexión que podría ser brutal cuántas kills alcanzó a llevar 11 kills ah no está mal 11 kills la Widowmain y Amaru tuvo que salir de ahí evacuar también quien ha perdido más en estos momentos de la partida claramente el jugador Serk siempre sí a los peores traer el jugador Serk siempre 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 no está ni cerca a pesar de que cuestan 25 de minerales los Sarlings se mueren increíblemente rápido por lo tanto acumula y acumula y acumula y acumula y acumula bastante cae otro scan en este momento sí más talo que se muere ojito que tenemos por aquí el Bailin y sacrificarse de cabeza al Bailin no es mala idea pero claro tiene 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 vida gente el Bailin tiene vida el Bailin así que también está está difícil de lograr esa maniobra venían por acá lo que son los Sarlings y estos son una muy buena cantidad de Sarlings podrían haber hecho algo de daño pero recordemos que había un tanque de aseo en la parte de arriba así que de nuevo iba a perder muchísimos números se viene también el drop de Widomance por parte del jugador Maru quizá algún simple reposicionamiento de la Widomance para mandarlo junto con el ejército principal de Marines llegan por aquí los Sarlings ven la Medivac y parece que se van a poner a seguirla o lo que sea pero también se vienen Bailin ojo aquí esto no lo vio el jugador Maru no vio los Bailin pero sí de verdad que hay un tanque de aseo arriba por lo tanto por lo tanto no tiene rango el tanque de aseo para pegarle a esos Bailin de hecho sí tenía rango y no les pegó igual bueno se viene por acá un ojito una pequeña escaramuza entre Maru y las fuerzas del jugador Dark pero no logró no logró mucho gente no murió nadie prácticamente ahí se murieron 8 trabajadores en la parte de acá lo cual es bastante bastante y se va nuevamente el jugador Maru con otro drop de Widomance por acá está el primer drop de Widomance el cual es rápidamente repelido por una enorme cantidad de Queens y antiaéreo así que no había mucho que pudiera hacer el jugador Maru ahí mientras tanto se vienen por acá las fuerzas del jugador Dark y os pido que con tanto Bailin que tiene el Maru va a tener serios problemas al intentar descargar y por acá se le cuelan en la base natural no me lo puedo creer se cuelan en la natural tanque ha sido muerto instantáneamente muy buena conexión de la Widomance que te lleva 10 kills pero al final del día le llegan a la línea de minerales igual y unos cuantos Serling ojito que hay que en cuestión de segundo podrían devastarlo todo se caen 12 Serling vamos a ver y se vienen más Bailins de camino por parte del jugador Dark y esto sí que es enorme Maru no se preocupó de sacar a sus trabajadores de ahí a tiempo y van a conectar y son 38 trabajadores mero wow una pequeña mínima abertura en las defensas del jugador Dark de jugador Maru mejor dicho y Dark aprovechó de matarle 40 trabajadores pero tanto Maru al mismo tiempo está intentando hacer lo suyo por acá con un drop de Widomance pero uff 40 a 10 uff no es una diferencia demasiado grande hizo mucho daño el jugador Dark demasiado daño en cuanto a ejército están bastante nivelados pero en cuanto a economía uff miren eso GG por parte del jugador Maru y es victoria para Dark en 9 minutos de partida quien se lleva a su primer punto de la serie se vendrá el comeback lo veremos gente a continuación y nos vamos a la siguiente partida de esta serie entre Dark y Maru cuarta cuarta partida gente cuarta partida Maru ganando las dos primeras de una manera bastante sólida peleada pero sólida al fin y al cabo y Dark por fin llevándose un puntete damas y caballeros en la partida anterior a si eso es lo que pasa en partidas profesionales gente eso es lo que pasa en partidas profesionales un descuido gente uno uno un descuido un mínimo descuido y se va a toda la basura gente se va a todo completamente a la basura un descuido se meten los Cernex una vez y ya perdiste perdiste la partida instantáneamente Maru gente Maru Maru perdió la partida instantáneamente no estamos hablando de cualquiera estamos hablando de que Maru hizo un descuido y perdió la partida instantáneamente y no había vuelta atrás gente y no había vuelta atrás Maru gente y ahora Maru está bien picado gente y se viene a hacer un proxy doble cuartel en contra de Dark el cual lo va a escautear rápidamente vamos a poner la visión de Dark vamos a encargarse en estos momentos y vamos a ver qué es lo que pasa a continuación porque por acá está viniendo el amo supremo y va a ver el proxy doble barracks inmediatamente antes de que se cree siquiera la primera barraca así que ya sabemos lo que toca por parte del jugador Dark vio todo lo que tenía que ver mándanos cuantos trabajadores a detener esto y ojito esto podría ser bastante malo para Maru antes de si le descubren esto ahora vamos a ver si es que alcanza a cancelar esto vamos a ver si es que lo alcanza a cancelar porque por aquí los trabajadores y de momento parece que por lo menos una de las barracas va a alcanzar a construirse dudo mucho que la segunda alcance a construirse realmente si no no va a alcanzar a construirse va a tener que ser cancelada rápidamente mientras tanto se van de aquí lo que son los trabajadores y los trabajadores pueden esperar a que salga el marín tranquilamente y lo van a eliminar lo van a reventar ese marín ese pobre marín que está intentando salir fíjense en esto fíjense en esto fíjense en esto sale el marín e inmediatamente tiene que correr por su vida pero los trabajadores son más rápidos que el marín así que se lo van a bueno en brute guard disparaban como unas cositas ahora no sé si disparan parece que pegan con tenazazos lo que son los trabajadores bueno con micro puede lograr echar a los trabajadores pero eso fue un fiasco la masacre para el jugador maru gente eso fue bastante malo para maru uff que malo que fue eso para maru tuvo que cancelar la segunda barraca y todo pero ojito se vienen las queens y este reaper va a llegar ridículamente rápido a la base del jugador dark por lo tanto como se va a defender dark de esto por lo menos ya están los serlings acá eso es bueno gente eso es muy muy bueno que estén los serlings acá llega rápidamente lo que es el reaper y vamos a ver qué es lo que va a alcanzar a hacer a continuación porque el reaper el reaper el reaper que está acá el reaper que está acá el reaper que está acá el reaper y que si lleva la primera aquí era el reaper pero es solamente un serling nada más y caballeros y la queen ya está a punto de salir si vienen otros 5 trabajadores por parte del jugador dark ya está la queen acá y estando la queen acá ya no hay nada definitivamente no hay nada 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 que hacer se va de ahí tercera base quien no alcanza a interrumpir maru ojo no alcanza a interrumpir esa tercera base maru uff no lo alcanzó a interrumpir pero está devolviendo por aquí lo que es la barraca a la base principal el jugador maru para reagruparse para poder ya llevar a cabo el plan real que tenía para esta partida porque eso no le funcionó gente y al final del día lo que importa en las partidas profesionales y lo que hace profesional a un jugador profesional no es simplemente salirse la piel orden de memoria sino que saberse todas y cada una de las variaciones de la bilorden que pasa si me sorprende en el proxy que tengo que hacer que tengo que hacer si es que no me sorprende en el proxy que tengo que hacer si me hubieran hecho cancelar las dos barracas que hubiera tenido que hacer si hubiera tenido que hacer esto o esto otro si hubiera alcanzado a hacer las dos pero ya tenía serlings y me podía matar todos los manis que salieran tener todas y cada una de las salidas completamente cubiertas el jugador maru adaptarse a todas y cada una de las posibles multiversos que podrían haber ocurrido damas y caballeros en ese proxy es lo que hace que maru sea un verdadero jugador profesional gente que esté por encima del típico jugador nivel grandmaster porque gente jugadores nivel grandmaster hay montones 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 pero ellos no están al nivel de un jugador profesional y es porque los jugadores profesionales están en una liga completamente distinta muchísimo más alto de lo que es ser grandmaster en este tipo de cosas la habilidad ya no importa gente la habilidad importa bastante obviamente pero ya son todos los jugadores muy habilidosos son todos muy muy buenos entonces que es lo que separa uno del otro este tipo de cosas gente el saber que hacer el know how probablemente bueno el reaper lo van a interceptar y ya va a morir este reaper gente o no o no o sobrevive el reaper sobrevive el reaper ojo que sobrevive el reaper y sobrevive el reaper no me lo puedo creer sobrevive el reaper un crack un supervivente es el reaper un verdadero survivor que se larga de ahí damas y caballeros para poder seguir hostigando y vamos a ver quien lo que va a sacar a continuación el jugador dark porque lo vimos sacando mariquera de cucarachas y se vienen 5 de hecho cucarachas de camino y al mismo tiempo se viene una banshee por parte del jugador maru el cual no se compromete tanto a la banshee no saca una segunda banshee prácticamente nunca y tampoco le saca el invisible a la banshee como hemos visto otros jugadores terran lo cual también es una innovación bastante grande y una innovación que podría significar damas y caballeros que los otros terran la empiecen a imitar pero bueno se viene para acá lo que son los agelions y pierde uno al final del día el jugador maru una defensa bastante sólida por parte de dark también tenemos un vikingo el cual ya lleva una kill y se va a llevar una segunda rápidamente ojito da muy buena la presión que está metiendo en este momento el jugador maru no estuvo mal pero para nada ahora se devuelve ya el reaper a lo que es la principal si bien es team en este momento y si vamos a ver qué es lo que está sacando manu tiene una muy buena cantidad de cuarteles y va a colocar inmediatamente con el miren va a sacar el bueno es que esto es lo que tiene que hacer al final del día es lo que tiene que hacer en vez de hacer lo que hizo antes que es sacar la fábrica con el reactor y después cambiarlo rápidamente para el puerto de asturar va a sacar inmediatamente tecnolab en la fábrica lo va a cambiar o puede que la cambie por este cuartel que está acá o puede damas y caballeros que empiece inmediatamente a sacar tanque de aseo porque recordemos gente que las cucas ya están acá ojito que ya llegan a la natural las cucas no me lo puedo creer y empiezan a llevarse kills 4 kills ya llevan 5 6 kills ojito que se puede venir la séptima kill de trabajadores no no se puede venir la séptima kill de trabajadores pero aún así son 6 kills de trabajadores por parte del jugador maru o sea que sufrió maru de hecho y dark ojo no estuvo mal esos 6 trabajadores por cuánto por 8 cucas igual si o sea en cuanto a plata si pero en cuanto a lo que cuesta sacar 8 trabajadores al inicio de la partida para un terran con apenas 3 bases si duele eso gente duele 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 bastante y empieza la producción de tanques de aseo como lo tiene que hacer el jugador maru y aprendió la lección ya vimos que esa es la respuesta para poder lidiar en contra de este todopoderoso push de rogue gente justo quería intentar expandir el talo pero ya sabía metándose viene la cuarta base del jugador dark la cual es aquí en este larvario gente acá en este en este en este en este mismo gente en la base de minerales ricos aquí en blackborn blackborn un mapa donde sabemos que cosas ocurren gente cosas ocurren en este mapa así que yo estoy bien expectante de esta partida porque aquí podría pasar podrían pasar cositas bien 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 interesantes 5 bugas que se vienen de camino reconstitución glial que también se viene de camino el mauno mauno se viene de camino este es el típico push gente este es el típico push este es el típico push se vienen también cubil de acechadores ojo con la transición bastante rápida por parte de dark cubil de acechadores rapidísimo al minuto 7 ojo ojo con eso vamos a ver que tal va a estar el timing de lo que es el la academia de fantasma pero ojo que cubil de acechadores gente el minuto 7 es ridículamente rápido también se vienen infestors y todo para poder conectar esas pilas escorrecidas uff 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 dark está poniéndose las pilas de una manera muy bestia gente sacando tecnología increíblemente rápido pero tanto maru se va para la parte de abajo del mapa directamente a donde está la principal se viene también con un piquingo para poder ver que es lo que hay realmente si es que vale la pena caer ahí también tenemos cartucho de concusión completamente listo se viene armería por parte del jugador maru también para poder sacar esas mejoras ya más adelante lo que es el más 2 de ataque que te pide armería sacarlo y se viene por aquí el drop de marines de maru en la base principal del jugador dark dark inmediatamente empieza a movilizar sus tropas para poder defender esto aprieta steam en este momento podría caer un fungal no porque no tiene energía para el fungal se cae se muere de hecho es infestor unidad relativamente cara especialista zerg así que claramente no es muy bueno haber perdido eso por un marín no vale la pena ni por si acaso gente así que si una clara derrota por ahí el jugador dark en su base principal mientras tanto maru 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 avanza por la parte central por la parte donde está la nariz del ojito del ojito por si acaso alguien no alcanza a ver el oso panda gente aquí esta es la nariz gente del oso panda esta es la nariz para que lo vean en la misma esta parte que está enfocada la nariz y ojito que se va por aquí a la parte superior donde maru avanza paso firme con una cantidad enorme de marín marauders a tanques de aseo de la parte de atrás que están súper fuera de posición pero ya se reposicionarán y ojito que pueden posicionarse acá que es lo peor de todo gente y reventarle la cuarta a dark impedir que mine gente de una base de ricos y mientras tanto se viene a otro grupo de marín marauders por aquí a verle esta base por acá se va dark vamos a ver a la parte superior mucho tanque de aseo se devuelve maru hacia la parte inferior directamente a lo que es el larvario de la base de minerales rico gente la cuarta la cuarta la cuarta la importante cuarta base caen viris corrosidas pero estaba completamente atento el jugador maru para esquivarle todo lo que pudiese tener ahí todo lo que le pudiesen haber tirado realmente y tenemos esto que se viene listo las garras adaptables los talones adaptativos completamente listos y también se viene lo que es las espinas símbicas para más rango de los lurkers ya llegan los primeros lurkers tomas y quederos la cual maru no le importa absolutamente nada logró matar la tercera base tenemos también vipers ojo vipers esas unidades especialistas son increíblemente buenas en contra de lo que está proponiendo maru ahora mismo así que tiene que tener mucho cuidado y realmente es empezar a sacar esos ghost empezar a sacar esos ghost pronto no hay no hay gente no hay academia de fantasmas por ninguna parte por parte del jugador maru no la hay o sea para lidiar con vipers necesita fantasmas para eso para poder tirar esos snipes también en contra de los vipers necesita academia de fantasmas si no dark va a tener una ventaja bastante bestia en contra de él se viene una torreta de ascensores por aquí mientras saca lo que es el más 2 de ataque y el más 1 de ataque para sus tanques de aseo se repliega al jugador maru de todas maneras gente el resto de sus tanques de aseo están por acá defendiendo lo que es su base preveniendo cualquier tipo de rombai a su tercera por ahí y se viene academia de fantasmas por fin en la parte de aquí gente academia de fantasmas por parte del jugador maru ya con eso va a tener esas unidades especialistas increíblemente buenas y empieza a chocar en contra de la gran cantidad de cucarrabiles son apenas 3 medivacs llenas de marinas así que tiene que simplemente largarse de ahí el jugador maru buscar nuevos horizontes porque esto simplemente es demasiado 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 army y me restando al mismo tiempo por acá maru se va directamente a la principal tiene por aquí para atacar a la principal y tiene por aquí para atacar lo que es la recién tomada quinta base así que ojo con eso cae directamente la principal cae con todo el poderío del bayot en la principal y esto que podría nipear tranquilamente la colmena con la cantidad enorme de maraudos que tiene llegan rabais para poder defender esto gente pero lamentablemente llegan demasiado tarde las billy conocidas no conectan en contra de nadie saca absolutamente todo maru con vida no pierde nada y logra matarle la colmena gente se atrasa muchísimo contra el jugador dark básicamente le impide sacar el master de ataque así que va a tener que gastar recurso y tiempo en sacar una colmena nuevamente pierde una media por ahí caen 6 trabajadores por acá intenta avanzar nuevamente el jugador maru en contra de esta cantidad de cuca rabais pero simplemente no puede el ácido consume a ese pobre marín pero se da la vuelta y logra matar otra cuca y ahora se vienen de 5 ghost a la vez gente estas son las buenas dos pasajeros 5 ghost a la vez y miren está preparado con tropa acá para poder defender cualquier tipo de nairus que le quiera meter pero uy el lurker no me lo puedo creer gente uy el lurker oh que molesto que sea estoy al mismo tiempo por atrás el jugador maru también matando pero este lurker que molesto que es y casi llevar 6 veces nomás no es tanto pero que molesto que es eso ¿no? seguir el master de ataque para el jugador maru también más dos de ataque también por aquí con lo que es la armería más dos de armadura para dark también bien que se viene de camino todo se viene de camino vamos y caeros maru por aquí con los fantasmas estamos en una pequeña guerra fría en estos momentos estamos en el momento de la guerra fría en el momento ya de reocuparse de sacar más árboles de sacar más ejércitos más variedad de ejércitos también wow no le conectó ni una habilidad que suerte que tiene el campo de camuflaje para los ghosts ya está casi casi deberían haberle hecho un icono distinto todavía pienso que tenía que haber tenido un icono distinto o sea igual se entiende que no sea un icono distinto en brugard también era el mismo icono gente el de los raids y el de los ghosts para el invisible pero no sé por lo menos de manera estética uy ojo dos marauders menos antes de iniciar la batalla es bastante sobre todo para el daño en como se llama en el armario y hay varios lucros en la parte de acá recordemos que las espinas címicas pegan bastante y tienen un rango bastante brutal así que se darga de ahí darga habiendo perdido una muy buena cantidad de se darga de ahí maru mejor dicho habiendo perdido una muy buena cantidad de marines y solamente eliminando un extractor así que eso claramente no le valió la pena minuto 13 y ya se moviliza por la parte de arriba el jugador dark con un ejército bastante potente vamos a ver si se vienen brudlers gente en este mapa si sería loquísimo que se vengan brudlers en este mapa nuevamente y abajo con los tanques de aseo por acá y los nivazos por parte de los ghosts que básicamente no tienen nada que los puedan interrumpir caen por ahí un EMP también pero ya es muy tarde gente ya se había casteado lo que es el la abducción por ahí y pierde el posicionamiento por aquí el jugador malo no pierde tanto trabajadores por lo menos pero por aquí la parte de arriba uu ojo con esos nipasos con las mil correcidas que caen en contra del tanque de asevio los dos jugadores con herramientas para eliminar al otro los dos jugadores pero con con muchas herramientas para eliminar al otro la verdad es que se ve bastante nivelado el matchup de Cerf vs Cerf yo creo que tiene un balance muy delicado el Cerf vs Cerf y creo que cualquier cambio de balance en el futuro que se pudiese venir para esto uff tiene que ser pero microscópico porque está como les digo muy balanceado el Cerf vs Cerf los dos jugadores tienen herramientas para poder lidiar con el otro y no se ve como que ninguno sea más OP que el otro excepto con el tema de los Brutlors el tema de los Brutlors es bien raro pero tampoco es como llegar y sacar Brutlors gente también tiene su nivel de dificultad porque requiere mucho macro una economía muy bestia y requiere sobrevivir sobre todo sobrevivir vieron que había una nuclear y la canceló instantáneamente Maru lo vieron o no wow que decepción más grande iba a sacar una nuclear Maru y la canceló instantáneamente lo vi acá en la tablilla de producción casi seguro que lo vi bueno a menos que mi mente me esté fallando también hay un IMP pero no conectan en contra de las víboras el Snipe que conecta en contra del Assechador pero el Assechador requiere dos para morir si se viene otro Naidus en la base principal no tiene las fuerzas para poder defenderlo quizás sí porque se viene un tanque menos tanto asecha en la parte de arriba del jugador Dark pero hay mucho tanque de asedio ojito que el rango de los Lurkers logra eliminar ese tanque de asedio podrían irse una abducción también por acá pum 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 una abducción por aquí abducción por allá caen Snipe en contra de los Vipers pero el daño ya está hecho sale el Naidus en la base principal pero es eliminado apenas sale gente por acá se viene otro Naidus también por parte del jugador Dark y no hay estos nivazos que logran por ahí eliminar dos de estos Lurkers y tienen más largo tienen más rango que los Lurkers gente pero muy poco el rango también que tienen no es muchísimo más que el rango de los Lurkers por qué manera de ser débil el Naidus no aguanta nada antes tanqueaba muchísimo más el Naidus lo tuvieron que nerfear de hecho pero acá se vienen muchos Lurkers en la parte de arriba eliminándole otra base a Maru gente y también la principal la está perdiendo el jugador Marujito con esto vamos a ver que es muchísimo vamos a ver qué tal está la defensa porque esto se ve en el papel muy incómodo pero si Maru logra eliminar esto sin sufrir daños mayores va a estar en muy buena posición donde de hecho que mejoraba completamente lista para lidiar con esos Vipers bastante molestos y logró echar arriba logró echar abajo perdió 14 trabajadores pero realmente tiene 63 todavía no está mal ya por eso se murieron prácticamente todos los Lurkers se vienen más Naidus por aquí en la base principal y ahora y ahora ¿qué hacemos? nada simplemente va a perder eso y se viene la nuclear se viene la nuclear por fin se viene la nuclear por parte de Maru por fin se viene la nuclear por parte de Maru ¿será Bait o no será Bait? gente esa nuclear uy ojo con la ah uuuh ojo que uuuh murió uno pero podrían haber muerto bastantes más bueno se empiezan a juntar los ejércitos en la parte superior bastante nivelada la cantidad de supply que tiene cada uno de los dos estamos en el minuto 16 gente ah ojito que acá ya empiezan a tomar mucho peso las batallas y una batalla en el centro del mapa que a lo mejor no es muy buena recordemos que tenemos nuclear y todo por parte del jugador Maru vamos a ver cual de los ghost van a tirar la nuclear así que se va a lanzar siquiera la nuclear ahora mismo en esta batalla caen los acechadores que ya están en posición hay tanques de acción también en posición por parte del jugador Maru caen por todas partes y vamos a ver si es que Maru logran conectar esa nuclear que creo que conecte bueno se viene por acá gran parte del ejército de Sergen no encuentran ningún tipo de base se viene por aquí pequeña parte del ejército de Maru y logran encontrar una base se viene Naidus vamos a caer por parte del jugador Dar por aquí llegando gente a la conexión entre la tercera y la natural y vamos a ver qué es lo que pasa a continuación porque logran echar rápidamente a los acechadores la verdad no tenían mucho más que hacer ahí no tenían cobertura no tenían nada muere el Naidus y de momento los supray están gran gente están gravemente a favor del jugador Maru gente vean esta disparidad que estamos viendo acá en cuanto al tamaño de ejército ya ojito que se viene rotación para la parte de parte del jugador Dark de momento no hay nuclear en el horizonte para el jugador de Maru no parece tener muchas ganas de tirarla tampoco pero bueno está bien siempre es bueno tener ese as bajo la manga ¿no es cierto? a veces la amenaza de una nuclear es más efectiva que una nuclear misma por lo menos en la vida real gente no sé si en Starcraft sea así pero bueno se vienen por acá los lucas para poder defender hay harto hidralisco acá esta cara hay mucho de ¡uh! dios esos ghost como murieron de rápido gente Dark se aproxima por aquí pero Maru parece que tiene demasiado 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 minutos 18 de partida simplemente GG por parte de Dark y termina siendo victoria para Maru 3 a 1 que elimina Dark del torneo y avanza a la siguiente ronda de semifinales Maru en la ronda de semifinales gente sólido Maru gente que quieren que le diga sólido como siempre simplemente perdiendo una sola partida en contra de Dark pero bueno eso ha sido todo por este video nada más que vieron muchas gracias por ver recuerden darle like recuerden unirse gente al canal secundario clips de Starcraft se llama por si acaso se me olvida ponerlo en la descripción porque ustedes saben que a mi se me olvidan este tipo de cosas pero búsquenlo gente búsquenlo nos vemos gente hasta la próxima bye bye